hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información del ámbito internacional que justamente llega desde la república checa donde las autoridades han reportado lo siguiente tal como podemos apreciar en las imágenes justamente se aprecia que un potente tornado ha azotado este jueves por la noche la región de moravia de la república checa en su frontera al sur con eslovaquia tal como podemos observar en las imágenes potente tornado amigos empieza a sacudir totalmente a toda la región de moravia en el país de la república checa se menciona que este tornado se ha formado por las diferentes corrientes de aire que están en estos momentos ocurriendo en el país de la república checa se menciona que también ya las autoridades se encuentran en la zona tratando de auxiliar a todas las personas que se pudieran encontrar en peligro por este potente tornado como vemos en las imágenes que ha azotado este jueves por la noche a la región de moravia de la república checa bueno amigos entonces ese es el informe que se tiene en estos momentos con respecto a este potente tornado que ha ocurrido justamente en la república checa ya estaremos ampliando más información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos